Música Incluso los cambios más pequeños en nuestros genes o alguna destreza en particular, pueden conducir al desarrollo de rasgos que nos hacen únicos. Gracias a estos cambios, una persona puede obtener diferentes aspectos frente a otras personas. A esto también se le conoce como dones o talentos únicos, los cuales solo los vemos en películas o en superhéroes. Pero en esta ocasión te traigo a 10 asombrosas personas con capacidades extraordinarias. Música Apodada la chica ex rey, Natasia Dinkina es una mujer rusa que afirma ser capaz de ver en los cuerpos de las personas. Al igual que una máquina de rayos X, que es capaz de detectar problemas en el interior de las personas y diagnosticarlos. Natasia era una chica normal hasta la edad de 10 años de acuerdo con su madre. A esa edad sus habilidades comenzaron a manifestarse. Ella con sus propias palabras dijo, yo estaba en casa con mi madre y de repente tuve una visión. Pude ver el interior del cuerpo de mi madre y empecé a hablarle de los órganos que pude ver. Ahora, tengo que pasar de mi visión regular a lo que yo llamo la visión médica. Por una fracción de segundo, veo una imagen de colores dentro de la persona y luego me pongo a analizarlo. Mentira o no, sus poderes han hecho que mucha gente la visite con frecuencia ya que la mayoría de estas les pide que los examine. Música La chica al cono Verónica Seider tiene el récord mundial por ser capaz de ver el objeto más pequeño y sin la ayuda de la tecnología. En 1972 la Universidad de Stuttgart, en la entonces Alemania Occidental, informó que una de sus estudiantes, Verónica Seider tenía una agudeza visual de 20 veces mejor que la persona promedio. Por ejemplo ella podría identificar a las personas a una distancia de más de una milla de largo, o así como 1,6 kilómetros. Lo que a una típica persona tendría que necesitar de la ayuda de unos binoculares para poder observar a esa gran distancia. Música Sherman o Hombre Carga tiene un talento un tanto particular ya que él tiene la capacidad de calentar objetos, ha establecido una serie de récords mundiales de diversas habilidades asombrosas que parece poseer. Él puede cocinar salchichas usando solo sus manos, realizar 20.000 voltios a través de su cuerpo sin freír y puede calentar una taza de agua a 97 grados centígrados en menos de dos minutos, sin duda un talento asombroso. Música ¿Reconoces a este personaje? Es Daredevil pues me creerías que existe un chico con capacidades semejantes a él, su nombre es Ben Underwood, él perdió la vista a causa de un raro cáncer de retina, pero él tiene algo especial que lo diferencia de los demás, él puede ver a través del sonido o también llamado ecolocalización. Habitualmente lo usan los murciélagos para cazar, pero Ben adopto esta particularidad semejanza para vivir tranquilamente su vida sin ningún tipo de ayuda como perros guías o bastones, incluso es capaz de correr sin perder el camino y hacer varias actividades más sin ningún problema. Música Stephen Wiltshire, es el hombre con una memoria visual perfecta, es un artista británico de arquitectura que puede mirar un paisaje una vez y luego dibujarlo con una precisión perfecta. Stephen tiene la habilidad de ver una ciudad y dibujarla de memoria. Nosotros también podemos, no es un gran problema. La cosa es que, los dibujos de Wiltshire se verán realmente como la ciudad, con cada uno de sus edificios en su lugar exacto y con medidas perfectas en proporción a la vida real. Edificios, ventanas, arcos, puertas, casi todo pequeño detalle en su lugar y con medidas correctas. Una vez más, él hace todo esto solo de memoria. Nosotros por otra parte observamos y observamos para poder tenerlo casi igual. Isao Machi es un japonés y ha ido maestro que tiene los reflejos más rápidos en el mundo. Tiene muchos récords mundiales de sus habilidades con la espada rápidas. Mira el vídeo a continuación para verlo e intente cortar un bebé tiro por la mitad. Isao Machi cautiva al público con sus impresionantes habilidades de espada blandiendo. Isao puede cortar a través de un perdigón disparado desde una pistola de balines que vienen en él a 200 kilómetros por hora. Los investigadores analizaron que su habilidad con la espada se le debe a su procesamiento anticipatorio superior. Mientras que un ser humano normal solo comenzaría a registrar el sonido del disparo, sin duda una velocidad extraordinaria. ¿Alguna vez has intentado hablar con tus mascotas? Ese es el caso de Kevin Richardson un cuidador, él no habla con los animales pero tiene una rara compresión con los animales, tales así que varios leones lo han aceptado en sus manadas y clanes de hienas. El hace lo posible para interactuar y amar a los animales. Francisco Domingo Joaquín, de 20 años, alias Mandíbulas, tiene la boca más grande del mundo. Incluso obtuvo un récord Guinness, Francisco inclusive puede meter objetos grandes como latas de refresco, vasos, teléfonos. Él dice que es una habilidad sorprendente y que es feliz con ella. El muchacho desarrolló su talento trabajando como artista callejero en Luanda. Francisco y su increíble boca fueron descubiertos a través del portal de vídeos YouTube. Michael Lotito, famoso por comer cualquier cosa, mejor conocido como Mr. Comelo Todo. Come metal, vidrio y caucho, y así sucesivamente hasta acabar comiendo bicicletas, televisores, y artículos pequeños que desmonta, corta y traga. Se comió un avión durante dos años, Lotito no sufre efectos nocivos después de comer estos materiales, incluso ni siquiera cuando come materiales considerados venenosos. Cuando lo realiza, puede consumir diariamente hasta un kilogramo de material junto con grandes cantidades de agua. Al parecer tiene un estómago y unos intestinos con unas paredes dos veces más gruesas de lo normal, y los ácidos digestivos son inusualmente potentes, pudiendo digerir una cierta porción de sus comidas metálicas. Gracias.